Si te diste cuenta, yo voy a poner unos zapatitos de anabio, que era más graciosito, ¿tú ves? Entonces, me costó mucho el trabajo, discretito, una cosa pequeña, pero ¿qué pasa con estos zapatitos? ¡Más priega! ¡Esto es más priega! De verdad que es un sacrificio, pero yo no lo hago, oscuro es... Y la cosa que me va a hacer es como besan, y como suda todo esto, porque no es que hace. Pero yo no lo juro, porque yo no sé fiel a mi público, que me siguen. ¿Y esto? ¿Cómo? Está por rachitos, está por rachitos. Ahí se pasó, ahí se pasó. ¿Y ahora que me van a caer los priegos? ¿La priega ahí? Él se va a acercar, él se va a acercar. Tranquilito, vamos a tener un poquito de cualidad. Mira, aquí está mi amigo, el director de Los Ángeles. Un aplauso. Está conmigo aquí, compartiendo este elemento. Está Máximo, que es nuestro productor y empresario. Y hay una cantajita linda acá que nos rodea. Yo no sé si uno de ellos, porque la confianza que tenemos y la jovenera que tenemos aquí... Mira, no voy a poder bailar ahora, explico. Primero porque estoy haciendo calor. Bueno. ¡Gracias!